Estamos en el barrio, Alparaíso, en el pleno centro de Alparaíso, entre Francia y Pedromano, justo en la esquina, Francia y Pedromano. Este no es el local que se quemó hace un par de años atrás, un año atrás? Un año atrás más menos, era un restaurante pequeñito, había un hotel arriba, pero no se podía reconstruir y se le cambió el estilo, la onda. Se trajo un pedacito del cerro, como dicen las géneras, y siempre nos dicen, no hay como traerse un pedacito del cerro acá al centro de Alparaíso. Oye, del barrio, ¿por qué del barrio? Del barrio, precisamente porque creemos que esto va a ayudar o le va a subir un poquito la propalía al lugar, le agrega algo al barrio. El barrio se repetía mucho en las conversaciones respecto de qué nombre le ponemos y había muchos comentarios sobre precisamente eso, que estaban mejorando el barrio, que estaban mejorando el barrio, y se nos ocurrió ponerle el barrio para que se identifique precisamente con eso, que sea la gente que sienta que están ofreciendo con el barrio. ¿Qué nos ofrece del barrio? Es súper importante para la gente. ¿En cuanto a la gastronomía? Sí, precios, cuéntanos todo. De cuanto a la gastronomía, bueno, hemos recogido un poquito de lo típico de acá de Alparaíso. La chorrillana, por ejemplo, pero la preparamos con el bonde, con carne mechada, con los huevos bien preparados, con cigoya caramelizada, con papa rústica. O sea, le dimos una vuelta a la chorrillana que ha sido un plato insignia de Alparaíso, pero que se fue de a poquito como baleando. Le dimos una vuelta y lo ponemos un poquito más gourmet, pero muy bueno, y además que es conveniente como para compartir, es un plato súper bueno. Y el resto, tenemos sándwiches de pescado, por ejemplo. Tenemos el lomo a lo pobre, le dimos una vuelta también, ahora se llama lomo al barrio, pero la idea es que, astronómicamente, recoger, digamos, lo que es lo de Alparaíso, y darle un poquito, un poquito más del mundo, acercarlo un poquito a todo, para la gente que no. ¿Doble terraza, por lo que veo? ¿Doble terraza? Bueno, lo que te decía, la idea también es rescatar también la música patrimonial. Aquí hay músicos que son patrimonio acá, gente adulta, gente que han tocado 40 años, 50 años aquí en los bares, que también van a tener su espacio, y queremos que sea un espacio musical, cultural, que haya poesía, que haya pintura, que, de hecho, todo el contorno, todo el contorno por fuera, son cortinas metálicas que van a ir para entrevistar, van a ir con cuadros, van a ser una especie de museo nocturno, porque se van a ver solo de noche, pero van a quedar iluminados, cosa que la gente pueda disfrutarlo en la noche, unas buenas minutos. Bueno, invita a la gente a venir al del barrio, ¿no? Bueno, a toda la gente, a la Radio Rocata, un saludo grande a las bandas que quieran, a lo mejor a través de Joel aquí, venir a tocar acá, a hacer su propuesta musical, estamos abiertos a las propuestas que tengan, que las podamos desarrollar acá, tocarla a la ciudad siempre va a ser un privilegio, así que, invitamos todos a disfrutar de la buena boía, de la buena música que se va a estar haciendo, y miramos, que vengan a conocer del barrio que estamos.